No entiendo lo que dicen en la tele ¿Qué están diciendo? Espera, espera, ahorita no ¿Qué dicen? Bla, 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 bla Bla, 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 bla ¿Les pasa igual que en el video? Algunos padres que tienen hijos sordos no comparten con ellos, lo que para los niños sordos es una barrera, pues no se pueden comunicar con sus padres. En ese caso, su derecho está siendo vulnerado. Pero esto no pasa con las familias en las que todos son oyentes, pues pueden hablar entre ellos. Sin embargo, los padres con hijos sordos pueden aprender lengua de señas. Así los niños sordos se podrán comunicar con sus papás, porque los niños sordos también tienen derecho a una comunicación clara. ¡Feliz Día de los Niños!